La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. De las siete maravillas del mundo antiguo es la única que queda en pie, a pesar de que han pasado más de 4.000 años desde su construcción. Las pirámides de Egipto, y más concretamente las de Giza, esto está en las inmediaciones del Cairo, a unos 10 kilómetros al suroeste del Cairo, son probablemente el monumento más famoso del mundo. Desde luego es el más reconocible de todo el planeta. Lo mostremos donde lo mostremos, todos sabemos situarlo, además desde muy temprana edad. Se llegaron a levantar más de un centenar. Entre los años 2600 aproximadamente, antes de Cristo, y el año 1750, también antes de Cristo, es decir, más o menos el Imperio Antiguo y el Imperio Medio del Antiguo Egipto. La construcción de pirámides tuvo luego un renacer, más al sur, en Nubia, la actual Sudán, donde se levantó un magnífico complejo de pirámides, a imagen y semejanza de las del Antiguo Imperio Egipcio, pero casi mil años después, ya en el primer milenio antes de Cristo. Las pirámides servían esencialmente, tanto en Egipto como posteriormente en Nubia. Estas de Nubia se estuvieron construyendo durante cientos de años, pero muy posteriormente, son de un tamaño más pequeño, eso sí. Bien, tanto unas como las otras, las pirámides servían esencialmente como tumbas, pero su simbolismo iba mucho más allá. Toda la vida Egipto, del Antiguo Egipto, del Egipto por lo menos de las primeras dinastías, giraba en torno a las pirámides, para las que emplearon ingentes recursos, tanto humanos como materiales. Aspiraban a ser la morada eterna de los faraones que habían pasado a la otra vida. Tenían además, según algunos especialistas, funcionaban más o menos como una especie de máquina para resucitar. Una cosa que nos sorprende un poco, pero ellos realmente lo creían. Y lo creían tanto que emplearon muchísimas personas y, como he dicho antes, muchísimos recursos en ellas. Tantos que, durante la época de las grandes pirámides, se llegaron a emplear decenas de miles de personas. Estamos hablando de un país que tenía en aquel entonces un millón de habitantes, más o menos, solo para construir una pirámide durante décadas. Los faraones, evidentemente, hace tiempo que desaparecieron, pero las pirámides han conseguido perdurar. Algunas en un buen estado de conservación, todo se ha dicho, por lo que se han convertido en un reclamo turístico de primer nivel. Desde luego, en Egipto es el primer reclamo turístico. También son la meca de arqueólogos e historiadores que llevan siglos preguntándose cómo un pueblo no excesivamente numeroso, ya os he dicho, un millón de habitantes más o menos, que además acababa de salir de la prehistoria, pudo levantar semejantes titanes, con unas herramientas muy rudimentarias. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a hacer un recorrido por las principales pirámides egipcias, también haremos al final. Veremos por encima las pirámides nubias y a descubrir cómo, cuándo y quién las construyo. Antes de entrar en materia, vamos a ubicarnos temporalmente. Esto creo que es importante y más teniendo en cuenta que es algo tan lejano en el tiempo. Normalmente las historias que aquí os cuento han tenido lugar hace 600 años, 300, a veces 1.000. Cuando he hecho alguna del Imperio Romano, 2.000 y ya nos parece muy lejos. Bien, todas las pirámides de Egipto, os he dado antes las fechas, se levantaron aproximadamente entre los años 2.600 y año 1.500 a.C. Creo que os he dicho antes 1.750 es 1.500. La última se debió levantar en torno al año 1.500 a.C. Bien, como veis, son 1.000 años, pero antes de Cristo. Es decir, que en líneas generales la construcción de las pirámides estaba tan alejada en el tiempo de los romanos de la época de Julio César, por poner un hito histórico que conozcamos todos, como nosotros de la antigua Roma, es decir, como nosotros del propio Julio César. Los romanos ya lo veían, lo veían aquello como algo realmente antiguo, que además no se sabían explicar muy bien. Digo los romanos porque fueron ellos los que incorporaron a Egipto como provincia. No fue más el propio Julio César, después de ganar la última de sus guerras. Bueno, tuvo un hijo con el último faraón de Egipto, por cierto, fue hijo de Julio César, así que creo que la comparación me ha venido perfecta. Bien, esta comparación además nos ayuda a entender lo realmente antiguas que son las pirámides. Mucho más de lo que nos podamos imaginar. Cuando se edificó la primera de ellas, esto fue a mediados, ya os he dicho, 2600 a.C., mediados del tercer milenio, la mayor parte del mundo estaba todavía en la prehistoria, pero prácticamente todos los seres humanos que habitaban el planeta vivían en la prehistoria, salvo contadas excepciones. Algunas áreas estaban ya en el Neolítico, especialmente la zona del Mediterráneo y ciertas áreas de China, el Valle del Indo, por ejemplo, y otras aún en el Paleolítico. Es decir, cuando se edificaron las pirámides de Egipto, las grandes, las de Iza, por ejemplo, pues en Europa, en la Europa Occidental, todo lo más que sabíamos hacer era amontonar piedras y no muchas juntas, además. Es decir, en buena parte del planeta, como os he dicho antes, había sociedades de recolectores, de cazadores-recolectores. Bien, como supongo que ya os imaginaréis, está esto tan lejos que nos cuesta imaginar, calcular hacia atrás tanto tiempo. Pero bueno, las diferentes comunidades humanas, así, de manera general, no entraron en la historia de golpe. Esto no fue una cosa que se decidieron todos en el mismo momento. Pues ahora vamos a empezar a escribir, en absoluto, lo que hoy es España, por ejemplo, no entró en la historia hasta mucho después, hasta la mitad del primer milenio antes de Cristo. Ojo, y en España, o lo que es hoy España, Iberia, la península ibérica entró pronto en la historia en comparación con otras zonas del mundo. Es decir, que cuando entró la península ibérica en la historia, habían las pirámides, las primeras pirámides se habían levantado mil años antes. Esta otra comparación yo creo que también nos ayuda bastante. Bien, cuando esto sucedió, y repito la fecha, ya por el año 2600 antes de Cristo, Egipto no sólo caminaba con paso firme por la historia, dejando material escrito por doquier, a diestro y siniestro. Además, los egipcios tan pronto desarrollaron la escritura empezaron a utilizarla para casi todo. Casi todo lo relativo con la muerte, eso sí, pero también con la vida. Aunque lo relativo a la vida no nos ha llegado tanto, porque debían escribirlo en soportes mucho más perecederos. De tal manera que, bueno, esto no sucede en todas las civilizaciones, con los romanos no sucede algo similar. Al final las cosas del día a día se apuntan en cualquier papelito, mientras que lo que pretendes que perdure en el tiempo, tratas de grabarlo en piedra. Los egipcios grabaron mucho en piedra, muchísimo, también pintaron, eran auténticos grafómanos, no al extremo de los romanos, que eso sí lo dejaban todo apuntado y todo consignado, pero para ser un pueblo de hace 5000 años, pues se encargaron de que no se les olvidase. Y la verdad es que no les hemos olvidado tanto por lo que nos dijeron, nos contaron de ellos mismos a través de sus jeroglíficos o de su escritura hierática, como por sus monumentos. En el caso de que no hubiesen escrito, nos hubiéramos encontrado con las pirámides de la misma manera, aunque dudo muy mucho que monumentos semejantes, o digamos ya templos como el de Karnak o el de Luxor, hubieran podido darse en civilizaciones iletradas, sobre todo una pirámide. Requería tanta gente, requería tantos recursos, tantos años, que era importante el poder recurrir a la escritura. Pero bueno, eso no deja de ser historia ficción y ya sabéis que a mí la historia ficción no es que me entusiasme demasiado. Bueno, el hecho es que estos tipos para el año 2500-2600, ya como os decía, caminaban con paso firme por la historia, iban dejando escritos por todos los lados, pero es que en esa época ya eran un imperio unificado, ya eran algo parecido a un estado, evidentemente, de hace 5000 años, ellos ya lo tenían todo. Tenían su faraón, el faraón tenía su corte, su corte, sus aristócratas, quiero decir, tenían sus funcionarios, tenían sus sacerdotes, que además la casta sacerdotal fue creciendo en tamaño y en importancia con el tiempo, y tenía, por supuesto, su pueblo llano, que se mataba a trabajar para dar de comer a todos los anteriores, a todos los que he dicho antes. El antiguo Egipto nació como tal hacia el año 3003 de Cristo, más o menos. Evidentemente, nos han dejado muchas cosas escritas, pero no nos iban poniendo el año conforme a nuestra manera de contar, así que ha habido que inferirlo. De hecho, muchas veces, tanto los monumentos como las inscripciones, los arqueólogos se las ven y se las desean, para saber exactamente en qué año fue, no digamos para fijar los reinados de los faraones. De ahí que es muy común, cuando se busca información sobre el antiguo Egipto, que pongan fechas aproximadas, porque es francamente complicado calzar una fecha, sobre todo una fecha tan lejana. Cuando digo el año 3000 antes de Cristo, pues podría ser el 2900 o el 3100, más o menos. Siglo arribla, sigo el siglo abajo, que es la manera de aproximar cuando hablamos de fechas tan lejanas en el tiempo. Vamos, para que nos hagamos una idea, hace unos 5000 años. En ese momento, el primero de los faraones, un tal Narmer, unificó el Alto y el Bajo Egipto. Para que quede ya claro, para el resto del programa, el Alto Egipto es la parte del Nilo que va, o la parte de Egipto que va de aproximadamente el Delta hacia abajo y el Bajo Egipto es, en esencia, el Delta. El Bajo, bueno, lo dice la propia, la parte más baja del Valle del Nilo. Habían estado separadas y se separaron luego, a lo largo de la historia del Antiguo Egipto, se separan en varias ocasiones, luego vuelven a unirse, sufren infinidad de invasiones. La historia del Antiguo Egipto es una historia de 3000 años. Tened de haceros a la idea de que la nuestra, nuestra civilización, si partimos de que empezó en Roma, pues lleva solo 2000 años de historia. No hemos, no ha sido todavía tan longeva como la antigua civilización egipcia. Pero bueno, el hecho es que este tipo, el tal Narmer, unificó el Alto y el Bajo Egipto, unificó por primera vez, hizo nacer el Imperio, de ahí que se le llame el Imperio Antiguo. Él era ya el rey del Alto Egipto y sometió a los señores que gobernaban el Delta del Nilo. Narmer, de quien se conserva una paleta de pizarra muy famosa, por cierto, la que se le ve, se puede ver en Londres, en el Museo Británico, creo. Bueno, esta se puede ver como el tal Narmer, a punto de aporrear con un mazo a un enemigo. Este hombre fue enterrado al morir, después de matar al enemigo y de ya todos los enemigos que pudo en el Bajo Egipto, y de unificar los dos Egiptos, el Alto y el Bajo, murió y le enterraron en el Alto Egipto, que es de donde él provenía, pero en una tumba muy sencilla, en Abidos, que esto está en el Alto Egipto pegado en la ribera izquierda del Nilo, el curso medio, para que nos hagamos una idea. Durante 500 años, todos los sucesores de Narmer no se enterrarían en pirámides. Esto de las pirámides fue una cosa que apareció, y apareció más tarde, y además tuvo cierta evolución. Primero lo hicieron en simples tumbas, cavadas en el suelo, en el suelo del desierto. Habrían una tumba, como cualquier tumba, habrían un agujero, y en ese agujero lo tapeaban por los lados. Si era el rey, pues evidentemente no era un agujero mono personal, sino que era un poquito más grande. Le abrían una antesala para hacer las ceremonias previas al entierro, y poquito más. Todas esas tumbas, a lo largo de las últimas décadas, se han ido excavando, incluida, por supuesto, la tumba del propio Narmer, pero no eran gran cosa. Es decir, si las ves, aunque sean fotografía, no te llaman la atención, no piensas que sea nada especial. Todo lo contrario, dices, bueno, pues un agujero en la tierra con unas paredes de adobe, además, para sujetar para que el agujero no colapse sobre sí mismo. Luego, sobre esas tumbas, empezaron a levantar pequeños edificios, que se llamaban mastabas. La mastaba es un edificio cuadrangular, bajo el cual cavaban un foso, y lo que es más importante, tenía los muros externos ligeramente inclinados, con muy poquitos grados, pero ligeramente inclinados. Esto sería el origen de la inclinación de las pirámides que aparecerían posteriormente. Los arqueólogos llevan siglos, yo creo, preguntándose por qué. ¿Por qué ya las mastabas estaban inclinadas? Pues aquí habría que irse a la cosmogonía de los propios egipcios. Ellos pensaban que el origen del mundo, igual que nosotros pensamos que es el Big Bang, por ejemplo, pues ellos pensaban que el origen de todo había sido, había agua, y sobresalió un montículo, el montículo de la creación, lo llamaban. Y sobre ese montículo, pues había aparecido el dios supremo, que era el dios Amon-Ra, y se había encargado ya Amon-Ra de crear todo lo demás. Bien, una mastaba, si se inclinaban las paredes externas, los muros externos, se inclinaban un poquito, daba la imagen de que era un pequeño montículo. Para la tecnología constructiva, de la que disponían en el año 3000 a.C., en el año 2800 a.C., aquello les supondría todo un prodigio. Así que hoy nos puede parecer la más de sencilla una mastaba, pero en aquel momento era algo serio. Las hacían, por supuesto, de adobe. Bien, si queréis echar un vistazo, este programa me parece a mí que os voy a pedir varias veces, que miréis en internet. Pero vamos, para entendernos, una mastaba, si no lo habéis visto, os lo explico, era, en esencia, una pirámide a medio construir. Pero los arquitectos egipcios de las dos primeras dinastías no sabían construir nada más. Es decir, probablemente les hubiese gustado seguir con lo de la mastaba hacia el cielo, pero no sabían, en definitiva, no sabían construir pirámides. Así que, en lugar de darse por vencidos y pensar que allí se acababa todo, lo que se pusieron es a ensayar. El primero de los ensayos fue colocar una mastaba más pequeña encima de otra más grande. Es algo que a cualquiera, a un niño pequeño, ya se le ocurre. Si tuviéramos delante fichas de Lego y nos pidiesen hacer una pirámide, probablemente lo primero que haríamos sería eso. Haríamos primero una mastaba o algo parecido a una mastaba y después le pondríamos otra encima algo más pequeñita, otra encima algo más pequeñita y nos saldría, al final, pues si somos medianamente hábiles, una pirámide escalonada. Y ya está, al final le pondríamos la última ficha, que sería un remate, y eso mismo es lo que hicieron los egipcios, pero lo hicieron, claro, no con fichas de Lego, sino a tamaño natural. Y así fue como nació la primera pirámide, que la levantó el rey Zoser, un faraón de la Tercera Dinastía, que reinó entre los años 2667 y 2648. Estas son las cifras que al final han convenido los historiadores que se corresponden con el reinado de este faraón. Puede evidentemente moverse un poco, aunque en este caso no estaríamos hablando de un siglo arriba, un siglo abajo, como os decía, sino en todo caso de un año arriba, un año abajo. Pero vamos, más o menos nos hacemos una idea. Este fue un reinado lo suficientemente largo, el de Zoser, como para permitir al faraón completar su tumba, que era una pirámide de seis mastabas superpuestas, que forman, pues como os he dicho antes ya, una pirámide escalonada, como esa que nos podríamos hacer cualquiera de nosotros con fichas de Lego. Hoy nos parece poca cosa, esa es la verdad. Si buscáis pirámide escalonada o pirámide de Zoser en internet, quizá os defraude. A mí me parece una pirámide maravillosa, si os soy sincero. Está en la necrópolis de Sakaraen, al sur del Cairo, más al sur que las de Iza, y es digna de ser vista, francamente. Es la única, de hecho, que hay escalonada. Bueno, luego hay otra, pero no es totalmente escalonada como esta. Es una pirámide muy armónica, muy bien construida y, sobre todo, en su momento fue algo revolucionario. Fue una obra realmente notable. Tiene 62 metros de altura. Hoy 62 metros nos puede parecer poco, pero en aquel entonces era, pues era, pues era el edificio más alto de la Tierra. No os digo más. Bueno, de hecho, si vamos a alturas, la de Zoser era bastante alta. Es casi tan alta como la pirámide de Micerino, que está en Giza, es la pequeñita de las tres de Giza, y mucho más alta, por ejemplo, que la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, que tiene 43 metros, y fue construida muchísimo después, en torno al año 200 de nuestra era. La del Sol es ociente de Tihuacán es mucho más alta. Tiene unos 75 metros. Bien, aunque parezca mentira, por la cantidad de tiempo que ha pasado, conocemos el nombre del arquitecto, del arquitecto de esta pirámide. No sólo del faraón que la encargó, lo cual tiene cierta lógica, sino del arquitecto. El arquitecto de esta primera pirámide se llamaba Imhotep. Seguro que los que os guste la egiptología y el Antiguo Egipto, en general, ya lo habréis oído, este nombre. Este, además, de arquitecto, era médico. Los antiguos egipcios, era poco que estudiaban un poco, ya lo estudiaban todo. De tal manera que los antiguos, no los de esta época, pero sí posteriormente se encargaron de divinizarle. Bueno, eso sería ya muchísimo después, en tiempos de Ptolomeo, cuando la civilización egipcia y la griega se habían confluido ambas. Imhotep, que es a quien tenemos que atribuirle a esta pirámide, más que al propio Zoser, que no dejaba de ser el faraón y la encargó, a este hombre le pareció bien que hacer una especie de escalera hacia los cielos era el mejor homenaje para el faraón. Y probablemente, sin pretenderlo, creo escuela. Hay otra tesis, porque en esto de las pirámides encontraremos un montón de hipótesis. Cada historiador o cada egiptólogo tiene la suya. Comentan, hay una de ellas que dice que la de Zoser en forma de escalera, se creó así porque había hecho una mastaba, pero la mastaba la había rodeado con un muro, de tal manera que no se veía. Y la intención del faraón es que se viese su tumba. Así que o quitaba el muro o dejaba, o hacía la mastaba más alta. Bien, la manera en la que Imhotep salió del apuro fue colocar otra mastaba encima y hacía hasta seis. De tal manera que no sé si queriéndolo o queriéndolo, descubrió la pirámide. Vamos, la descubrió. La pirámide es una forma elemental, pero construyó la primera pirámide. Luego ya, claro, a partir de Zoser, todos los faraones se empeñaron en tener su propia pirámide. Ya ninguno se quiso enterrar en una mastaba, como habían venido haciendo hasta ese momento. Pero claro, no querían la misma pirámide de Zoser. Querían una que fuese mejor y más llamativa. Las cosas debían ir bien en el Egipto del año 2600 a.C. Había buenas cosechas, la población crecía, es decir, que había recursos, y eso invitó a los sucesivos gobernantes a trabajarse muy mucho el tema de su tumba. Es decir, que si Zoser ha tenido esta pirámide, yo quiero otra que sea mejor que la de Zoser, que sea más alta y sobre todo que no sea escalonada. Porque eso les debió gustar bien como prueba, pero al final no era una pirámide propiamente dicha. En el Imperio Antiguo, los faraones eran los únicos que gozaban del don de la inmortalidad. Es decir, ellos pasaban por la tierra y luego realizaban el tránsito hacia la otra vida en la misma tumba. Por lo que había que cuidarla lo más posible. Es lo que os he dicho antes de las máquinas de resurrección. Una máquina para garantizar la resurrección del faraón. Por lo tanto, la máquina tenía que estar lo mejor hecha posible. La de Zoser era un buen diseño, pero era un diseño que se podía mejorar. Así que vemos que Aimehotep es el primero que empieza no solo a construir pirámides, que la vista está, sino a entender que esto de halagar al faraón con una gran pirámide no solo va en beneficio suyo, al punto que le llegaron a divinizar a él, sino que además se movilizaba a toda la sociedad egipcia de la época y a todo el reino. Él también entendió que la monumentalidad era imprescindible. Ya no se podía enterrar al rey en cualquier sitio. Que la tumba se tenía que ver. De hecho, todavía hoy, la pirámide de Zoser, con sus 60 metros de altura, sigue impresionando. Así que ya podéis figuraos cómo sería el impacto que tendría hace cuatro mil años de sus contemporáneos, cuando llegaban y veían aquello. Ojo, ya os he dicho, es el primer monumento en piedra que se edifica, el edificio más alto, y lo fue durante mucho tiempo. Bueno, no durante lo tanto porque ese mismo siglo empezaron a construir otros más altos, pero vamos. El Egipto del siglo, estamos en el siglo XXVII a.C., era uno de los lugares más ricos y más avanzados del mundo, pero era un lugar hecho de adobe, no era un lugar hecho de piedra. Es decir, el adobe es barro secado al sol. Es un material de construcción barato y más aún en Egipto, donde siempre les ha sobrado el agua gracias al nilo y muy accesible. Pero claro, el problema del adobe es que no es muy duradero. La pirámide escalonada, y esta fue una de las claves de esta pirámide, es que estaba hecha de piedra. Y precisamente gracias a ello, ha llegado hasta nosotros. De no ser así, ¿qué habría sido de esta pirámide si Imhotep, por ejemplo, la hubiese hecho en adobe? Hubiera quedado igual de bonita, el primer día después de la obra, claro, pero luego seguramente se habría ido deshaciendo. No tanto por la lluvia, porque en Egipto llueve poco, pero ojo, cuando llueve, llueve de manera torrencial. Pues seguramente le habría pasado lo mismo, o algo muy parecido a lo que le sucedió a los figurats de Mesopotamia. Estaban todos hechos de adobe y de ladrillo cocido, y bueno, a poco que busquéis la imagen de un figurat, el de Ur, por ejemplo, aunque ese se reconstruyó en buena medida en el siglo XX, pero los que hay, pues no hay muchos, creo que hay como 50 o 60 figurats en toda Mesopotamia, pues su estado actual deja mucho que desear. En algunos, francamente os lo digo, hay que poner mucha imaginación para ver un figurat en el montón de ladrillos que se conserva. Recuerdo cuando estudiaba Historia del Arte en la universidad, que nos ponían diapositivas, evidentemente en Arquitectura del Mundo Antiguo, y se quedaba uno mirando la pantalla y diciendo pero realmente eso es un figurat, si parecen los escombros de una obra. Se veían amontonados y tal. En Irak lo que se hizo, en algunos, como este de Ur, fue reconstruir la parte de abajo, pero claro, se nota que es obra nueva. Esto abriríamos un nuevo debate, que este prefiero tenerlo con Alberto Garín, sobre si se deben reconstruir obras antiguas. Lo que se hizo, por ejemplo, en Creta, lo que hizo Evans con la ciudad de Nosos, si está bien, o se deben dejar tal y como han llegado hasta nosotros. Bien, ese debate lo dejamos, Alberto apúntatelo, lo dejamos ya para otra contrahistoria, otra ocasión. Seguimos con el tema este de las pirámides. Si se hubiese construido la pirámide de Zoser con adobe, seguramente no la tendríamos, tendríamos un montón de ladrillos a lo sumo, pero no la pirámide perfectamente conservada. Bueno, perfectamente no, pero muy bien conservada como la podemos visitar y ver con nuestros propios ojos. Bueno, ahí sigue. Algo castigada por el tiempo, eso sí, pero lo principal es tal y como la concibió Imhotep hace 4.500 años. Pero los que vinieron después de Zoser y de su arquitecto querían algo más. Esto de la pirámide escalonada les parecía una buena idea, pero pues pasa un poco como ahora con los teléfonos. Si estaba bien el teléfono que tenía hace cinco años, pero ahora ya no me basta. Pues algo similar les sucedió con las pirámides a estos faraones de la cuarta dinastía. Querían que la pirámide fuese más perfecta, fuese lisa sobre todo y fuese muy alta. Los 60 metros de la de Zoser le debían parecer poco. Así que, vamos, que querían una pirámide de verdad, que la de Zoser es una aproximación a una pirámide. Esto de la cuarta dinastía, Zoser es la tercera. Estos faraones de la cuarta dinastía gobernaron uno de los periodos del Antiguo Egipto, especialmente el Imperio Antiguo, más prósperos de todos. De ahí que dispusieron de muchos recursos para construir. De hecho, el primero de los faraones, que se llamaba Seneferu, padeció una auténtica fiebre piramidil. Este tipo construyó, bueno, mejor dicho, mandó construir, porque los faraones se limitaban a mirar y a meter prisa al arquitecto, pues este hombre mandó construir tres pirámides, a falta de una. Se conserva las tres, además. Y bueno, en las tres pirámides de Seneferu, que las tres se llaman así, aunque evidentemente son las tres distintas, se observa cómo se realiza el tránsito de la pirámide escalonada, es decir, la sucesión de mastabas superpuestas a la pirámide propiamente dicha. La primera de ellas, de las pirámides de Seneferu, las tres pirámides de Seneferu, la primera es la de Meidum, cuyas paredes exteriores se derrumbaron, además se debieron derrumbar poco después de la construcción, es decir, que Seneferu lo debió ver con sus propios ojos el derrumbe y quedó a la vista el interior, que está formado por una gran mastaba, de cierta altura coronada por otra más pequeña. Evidentemente, Meidum es una necrópolis, se puede ver hoy, se puede visitar hoy, y otra de las cosas que se ve es que le han quitado muchas piedras para construir aldeas en las cercanías. Pero lo que es el destrozo, más o menos, el destrozo, ojo, que debieron ver hace cuatro mil y pico años su arquitecto y el propio Seneferu. La idea que tenían era hacer una pirámide realmente alta y no les terminó de salir. Bien, la de Meidum, de cualquier manera, es una señora pirámide, a pesar de su lamentable estado, y lo que demuestra es que estaban dispuestos a ensayar lo que hiciese falta ahí en el desierto, utilizarlo en el desierto un poco como si fuera un laboratorio de ensayos. Esta pirámide de Meidum mide ya más de 90 metros y llama mucho la atención porque se levantó sobre una explanada en la ribera izquierda del Nilo. Bueno, todas las pirámides, y esto lo dejo ya claro, todas, sin excepción, y las necrópolis egipcias están en la ribera izquierda del río, porque es la que estaba poniente, que es por donde se ponía el sol. Este tipo de cosas, los egipcios las miraban mucho, muchísimo. Era un pueblo tremendamente religioso. La mitología de los antiguos egipcios, bueno, es probablemente su parte más conocida y era riquísima y complicadísima, además. Bueno, la cosa es que os lo podéis imaginar, el ocaso se asimilaba con la muerte, por lo que morir era irse hacia Poniente. Ya está, tenían que estar por fuerza los cementerios en la ribera izquierda de los ríos. Seneferu, que tuvo un reinado al parecer bastante largo, no se dio por vencido. No sabemos si mandó ejecutar al arquitecto. Desde luego, si lo hizo, pues no ha quedado por escrito. El hecho es que no levantar otra más. Esta es la pirámide acodada de Dashur. Lo de Dashur es por lo de la necrópolis. Lo de Zoser, por ejemplo, como ya os he dicho antes, está en la necrópolis de Saqqara. Las distintas necrópolis de Egipto, todos los arqueólogos se las conocen de memoria. Bueno, se llama acodada porque forma un codo. Esa es la razón. Se la llama también pirámide romboidal. Esta se llama así porque la primera parte de la pirámide forma un ángulo de 54 grados con respecto al suelo y la segunda parte un ángulo de 43 grados. Probablemente no se sabe por qué lo hicieron, aunque es fácil imaginarlo. Es una pirámide que ha tenido como una de las pirámides más famosas de Egipto. Ha tenido todo tipo de visitas por parte de especialistas, no solo arqueólogos, sino también ingenieros, etcétera. Y lo que algunos han visto es que empezaron a construirla con la idea de hacer una pirámide realmente alta. Porque si proyectamos las líneas a 54 grados, hubiera salido una pirámide de 150 metros de altura, es decir, tan alta como la pirámide de Keops. Pero a mitad de pirámide más o menos vieron que la pirámide se les venía abajo. Ahí, de hecho, se han hecho investigaciones. Dentro de la pirámide se ven un montón de grietas. De tal manera que para tratar de salvarla, lo que hicieron fue cambiar sobre la marcha. Pasaron a un ángulo de 43 grados, lo que les implicaba tener menos material, por lo tanto menos peso, pero ni con esas. La pirámide se seguía agrietando. Así que esto es, ojo, simplemente una especulación porque no nos lo dejaron por escrito. Lo que sí que sabemos es que se abandonó. Ahí nunca hubo ningún faraón enterrado, a pesar de que tiene por dentro sus galerías y tiene su cámara real, etcétera. Es una pirámide muy llamativa. Además, es inconfundible, no hay otra igual en Egipto. Es la única codada que hay porque era, de hecho, un ensayo dentro de este laboratorio que se había montado Seneferu en el desierto. Tiene un perfil que es único. Y luego tiene la particularidad que aún conserva esta de Seneferu, la codada, parte del recubrimiento original de piedra caliza. Porque hoy pensamos en las pirámides, los que ya las hemos visto en persona, pues vemos que todas están escalonadas. Demos, vale, si la de Zoser los escalones se ven claros, pero en la de Keops o la de Kefren también se ven escalones. Bueno, lo que estamos viendo es como la parte interior. Eso estaba recubierto por una capa de piedra caliza blanca, debidamente pulida, que reflejaba la luz del sol. Y arriba, el piramidión, le ponían una aleación de oro y plata para que reluciese. En el resto de pirámides se ha perdido en su práctica totalidad, salvo contadísimas excepciones, como la parte superior de la pirámide de Kefren. Pero vamos, en esta, la codada de Dashur, sí que se ve bastante bien. Si la tenéis delante en la pantalla del ordenador o del teléfono, la podréis ver. Ojo, es una pirámide que a mí es de las que más me gustan de Egipto, a pesar de que fue una pirámide fallida. Pero claro, todo lo que habían aprendido en ella les sirvió. Los egipcios no tenían calculadora, ni tenían programas de AutoCAD, pero lo que sí tenían era el faraón poniendo, no dinero, porque no manejaban dinero los egipcios todavía, pero sí poniendo los recursos que hiciesen falta para que sus arquitectos pudiesen practicar. Y además practicar a tamaño real, nada de maquetas. Entonces, lo que tenemos aquí con esta pirámide de Codada es como una especie de maqueta gigantesca. Bien, después del segundo fracaso, Seneferu no se dio por vencido y encargó una nueva. Ojo, como ya llevaban dos, pues habían aprendido bastante. Lo siguieron intentando y en la misma necrópolis de Ashur, no muy lejos, no sé si está un par de kilómetros de la Codada, encargó la construcción de otra pirámide más, conocida como la pirámide roja. El color rojo, que además es que es de color rojizo, se lo debe al tono de los bloques de piedra empleados en la construcción. Pero ojo, ya os he dicho, no siempre fue así. La pirámide roja, como todas las pirámides, eran de color blanco y cuanto más blanco mejor, porque reflejaba la luz del sol y formaba parte de ese efecto que buscaban los propios faraones. Y es que su tumba no se olvidase, estuviesen refulgentes a la luz del sol, se viesen el atardecer. Es decir, que tenían algo de teatro, no vamos a engañarnos. Y para que el teatro fuese completo, las pirámides tenían que reflejar la luz. Y una pirámide rojiza, que hoy nos parece muy atractiva, en la que no era la intención, por lo menos, ni de Seneferu, ni de ningún otro faraón. Bien, aquí lo que vemos en esta pirámide, la pirámide roja, es que es muy alta. Es la pirámide, de hecho, esta superó a la de Zoser. Mide 105 metros. Un pedazo de edificio. Fue la primera estructura hecha por el hombre que superó los 100 metros de altura. Es decir, 100 metros es un tercio de la altura de la Torre Eiffel, en París. O lo mismo que mide la Torre BVA del Paseo de la Castellana, en Madrid. Creo que mide por ahí 100 o 110 metros. Así que, al final, después de tanto intentarlo, lo cual viene a demostrar que esto de ser pesado en la vida es algo muy útil, pudo ser enterrado en su pirámide, la pirámide roja, que no era roja, después de dos intentos fallidos. Bien, fue durante el reinado de este hombre cuando los egipcios aprendieron a hacer pirámides. Ya está, durante el reinado de Seneferu. Las pirámides tal y como las conocemos, pirámides lisas. Y a eso ya se dedicarían durante los siguientes mil años. Para construir una pirámide no bastaba con un arquitecto listo, que hiciese los cálculos adecuados. Eso, evidentemente, es la parte más importante. El saber exactamente dónde tiene que ir cada piedra y hacer los cálculos para que la pirámide no se derrumbe. Eso es una parte importante, pero no basta con eso. Era necesario mucho más. Hacía falta gente, muchísima gente, trabajando sobre todo a partir de Zoser, que ya estamos hablando de edificios grandísimos, gigantescos, ciclópeos. Para aquel entonces harían falta miles de personas. También necesitaban una organización logística muy sofisticada, que funcionase como un reloj. Porque la piedra a veces la extraían de canteras cercanas a la propia pirámide, pero otras veces había que traerlo de canteras que estaban al otro lado de Egipto. Unas veces incluso en el otro extremo. Río arriba había unas excelentes canteras de caliza y de granito, en las que la piedra era extraída en bloques de varias toneladas y trasladada río abajo hasta la necrópolis correspondiente, pues en unas barcazas en el Nilo. La de Dashur o la de Giza están cerca del actual del actual El Cairo, es decir, justo antes de que el delta del Nilo se abra en abanico. Luego, si hay que traer una piedra desde la otra punta del país, estamos hablando de un recorrido de mil kilómetros, ochocientos kilómetros, una cosa así. No venían muchas veces de cerca, sino de bastante lejos. Ahora bien, los arquitectos procuraban que hubiese piedra disponible cerca, pero este no era el único problema. Seguimos. Estos bloques no los sacaban de la cantera tal cual. Había que trabajarlos y darles las dimensiones necesarias. Los bloques primero se cortarían en bloques de, qué sé yo, 10 toneladas y eso había que hacerlo más pequeño, hasta que quedasen de un tamaño manejable para los operarios y pudiesen colocarlas en la pirámide y jamás se encajasen con el resto. Tenían que estar perfectamente cortadas y pulidas. Todo eso, los egipcios del año 2500 a.C. lo hacían con herramientas de madera de cobre y de bronce. Y unas escuadras. No tenían más. Los bloques de piedra los arrastraban, además, sobre trineos. Los trineos, se entiende que habría uno echando agua delante del trineo para que el trineo se deslizase mejor y poco más. El Egipto del Imperio Antiguo no conocía más rueda que la del alfarero. Pero es que aunque la hubiesen conocido, ninguna rueda de la época, una rueda de la época hecha con madera, obviamente, hubiese aguantado las 10 o 15 toneladas que pesaban los bloques de piedra sacados de la cantera. Pero es que difícilmente hubiese aguantado piedras de dos toneladas que eran las que se colocaban en el... o una tonelada que se colocaban ya dentro de la pirámide. Esto hoy le costaría a un furgón cargarlo, una tonelada de carga o dos toneladas de carga, pues imaginaos una carreta. De tal manera que la única manera era muchos trabajadores tirando de ellas con una cuerda sobre... montándolas en un patín, en un trineo, y tirando de ellas. Claro, como consecuencia, todas las pirámides se tenían que levantar junto al Nilo. En el desierto, pero junto al Nilo. Las necrópolis principales están hoy en el desierto, algunas de hecho bastante dentro, bastante no, pero bastante alejadas del Nilo, por lo menos. Llama la atención cuando uno lo ve en persona. Pero es posible que no fuese así hace cuatro mil años. Algunos arqueólogos manejan la hipótesis de que el curso del Nilo se ha movido ligeramente hacia el este, en los últimos cuatro milenios, alejando la orilla de las pirámides y de las necrópolis del imperio antiguo. Es evidentemente una hipótesis, pero es una hipótesis plausible porque algunas excavaciones que se han hecho se han encontrado indicios de que la ribera del Nilo se encontraba mucho más cerca de las pirámides de Giza, por ejemplo, de lo que está hoy. Evidentemente para bajar esas piedras desde las barcazas y llevárselas hasta las obras de la pirámide. Esta necrópolis de Giza es la más famosa, es la más reconocible, sin ninguna duda, y es, podríamos decirlo, es la cumbre de la construcción de pirámides, no solo del antiguo Egipto, sino de la historia de la humanidad. La necrópolis de Giza se encuentra al sur del Cairo, al suroeste exactamente, ya os lo he comentado antes por encima, unos 10-12 kilómetros más o menos. Si vais a el Cairo de turismo, pues tenéis que ir a las pirámides. De hecho, mucha gente solo va al Cairo para ver las pirámides y nada más. No es que la ciudad no merezca la pena, pero el principal atractivo turístico del Cairo es, sin ninguna duda, las pirámides de Giza, que están bastante cerca. Bien, si medimos con Google Maps, por ejemplo, en línea recta desde la pirámide de Keops hasta la orilla del Nilo hay 8 kilómetros. Arrastrar bloques de 10 toneladas, 8 kilómetros, pues la verdad es que son muchos kilómetros. Así que, como os decía antes, es posible que el Nilo estuviese algo más cerca de la Gran Pirámide, algo más cerca que hoy en día. Eso sí, ya os digo, no deja de ser una hipótesis y como tal hay que tomarla. En esto, os lo comentaba antes, en el Antiguo Egipto está todo lleno de hipótesis. Los arqueólogos se pelean y llevan peleándose durante dos siglos acerca de las cosas. Algunas son importantes y otras son peregrinas, pero peleándose porque muchas cosas del Antiguo Egipto no han quedado por escrito y se han tenido que imaginar. El caso de la construcción de las pirámides es una de ellas. Sabemos que están ahí, pero no tenemos una idea bastante clara de cómo llegaron a construir las pirámides tan grandes. La Gran Pirámide esta de Keops, que se llama así porque es la mayor de Egipto, del mundo, también no hay ninguna. De hecho, cuando hicieron esa que hicieron en Las Vegas para el Hotel Luxor, creo que se llama o algo así, que es un casino, no la hicieron. Había tecnología, obviamente, en el siglo XX para hacer una pirámide más grande, pero yo creo que por respeto a la pirámide de Keops no la hicieron más grande. Es una pirámide de cristal, eso sí. Vamos, es la gran pirámide por antonomasia. Es esta que formaba parte de las siete maravillas del mundo antiguo que os decía antes. Esta pirámide fue levantada por el faraón Keops. Este era hijo de Seneferu, claro, de casta le viene al galgo, y por lo tanto era de la cuarta dinastía. Su padre, con tres pirámides en sus espaldas, le había dejado el listo muy alto. Claro, hijo, después de mí ya lo vas a tener complicado porque tengo tres pirámides, dos de ellas vacías, una porque se me derrumbó, la otra porque estuvo a punto de derrumbarse, y la tercera ya al fin me sirvió de tumba, pero es que la tercera, la pirámide roja que hemos visto, era una señora pirámide, más de 100 metros de altura, perfecta además. Era difícil de superar aquello, una auténtica obra maestra, como la pirámide roja. Así que a Keops solo le quedaba hacerla más alta, ya se había conseguido la pirámide lisa. Para un empeño semejante hacía falta mucho tiempo. Estamos hablando de, si quieres hacer una pirámide de 120 metros, o la de Keops es más alta. Bueno, de 146, como mide la de Keops o como llegó a medir en su momento. Pues para eso necesitas no años, sino décadas. Y Keops al parecer las tuvo, porque reinó durante mucho tiempo. Disfrutó de un reinado muy largo, de unos 40 años, según los historiadores modernos, así que eso le permitió construir la pirámide y enterrarse en ella. No se sabe cuántos años tardó en construirse, pero se calcula que aproximadamente unos 20 años. Casi, casi fue ponerse la corona y automáticamente pensar en construirse la tumba. Con Keops sucede además algo curioso. De él nos ha llegado la mayor tumba de la historia, la suya, pero no tenemos un solo retrato de Keops. Más allá de una figurita de marfil, muy pequeña, de 7 centímetros de alto, que un arqueólogo inglés encontró en Abidos, en el sur del país, una antigua ciudad, está como a 600 kilómetros al sur del Cairo, y es lo único que hay nada más. Y tampoco demasiado bien trabajada. Con todo, algunos arqueólogos incluso aseguran que no es Keops, que esa figurita no pertenece a Keops, sino a una dinastía muy posterior. Así que podría suceder que carezcamos del retrato del autor, del responsable de la gran pirámide. Tenemos eso sí, una estatua excedente de su hermano, que se llamaba Raotep. Está expuesta en el Museo Egipcio del Cairo, junto a su esposa, Nofret. Es muy famoso, la pareja. Y ambos se los encontraron no en la pirámide, sino en una mastaba en Meidum, donde se habían enterrado. Porque claro, aunque a los faraones les dio por enterrarse en pirámides, desde Zoser, los miembros de la realeza seguían haciéndolo en mastabas. Y os preguntaréis, ¿y el pueblo llano? Pues el pueblo llano, como siempre, era un agujero en la tierra, y poquito más, y el que podía meterse algo de ajuar, pues se metía algo de ajuar. Este tipo de enterramientos estaba solo disponible para los ricos. Pero bueno, vayamos ya con la gran pirámide, que es, digamos, el centro de este programa, del programa sobre las pirámides de Egipto, pues en el corazón del programa está la gran pirámide. A ver, este es el momento álgido, como os he dicho antes, de la construcción de pirámides. Fue levantada en torno al año 1570 a.C. Es, por supuesto, no hace falta que os lo diga la pirámide más estudiada de todas, con diferencia, muy por encima de cualquier otra pirámide, no de Egipto, sino del mundo. Originalmente medía 146 metros. Hoy mide algo menos, mide 137, porque ha perdido la parte superior. Eso sí, en el siglo XX le pusieron una estructura de metal para que se vea hasta dónde llegaba. No son muchos metros, como podéis ver, solo 9 metros, pero bueno. Fue durante casi 4 milenios, durante 3.800 años exactamente, el edificio más alto del planeta. Hasta que ya en el siglo XIV, la catedral de Lincoln, en Inglaterra, por unos metros, la superó. Las agujas de esta catedral, que por cierto ya no están, alcanzaban los 160 metros de altura. Pero claro, eran agujas, hasta el vértice final de la pirámide de Keops te puede subir a la aguja de una catedral gótica, ¿no? Pero bueno, el hecho es que para sostener semejante monstruo, ya os podéis imaginar, pues hacía falta una base inmensa. Estamos hablando de casi 150 metros de altura. Y la tiene. La pirámide de Keops tiene una base de 230 metros de lado, por cada lado, lo que arroja una superficie de 52.900 metros cuadrados. A ver, por utilizar el estándar universal de medidas, que como bien sabéis es el campo de fútbol, la gran pirámide de Keops ocupa lo mismo que ocho campos de fútbol y un poquito más. Como podéis ver, si la levantásemos, podríamos colocar ocho campos de fútbol uno al lado del otro. Luego sucede que Giza es una meseta ligeramente elevada sobre el Nilo, lo que hace que sea visible desde muchos kilómetros a la redonda, o que fuese visible desde muchos kilómetros a la redonda, porque hoy la pirámide ha quedado detrás de la ciudad de Giza, que es una ciudad pegada al Cairo y en el río, que tiene unos 5 millones de habitantes. Como todo en Egipto, es un país que en esta época ha tenido un millón de habitantes, pero hoy tiene 92 millones. Además, todos pegados al río Nilo y en el delta. Como en el caso de la pirámide Escalonada de Zoser, en Saqqara, con la gran pirámide de Keops conocemos también al arquitecto. Esto es un dato, además, llamativo, porque no siempre sucede. El arquitecto de esta pirámide se llamaba Emiunu y era hijo, conocemos también a su padre, de Nefermet, que éste había sido uno de los arquitectos de Seneferu. Por lo menos sabemos que había hecho la pirámide roja. A éste no le habría ejecutado, obviamente, y de hecho su nombre ha pasado a la historia. Emiunu lo que hizo, en esencia, fue tomar la gran pirámide roja, que había hecho su antecesor, que había hecho su padre, vamos, que había levantado Allende Ashur, y la hizo más ancha y más alta. Nada más. No mucho más ancha, eso sí. La pirámide roja tiene 220 metros de lado, mientras que la de Keops tiene 230. Pero eso sí es bastante más alta, son 105 metros frente a 146, lo que hace que la de Keops sea más esbelta y bastante más llamativa, por lo tanto. La pirámide no es maciza, hay varias galerías en su interior. De hecho, ninguna pirámide es maciza. Las más recientes sí, pero estas del Imperio Antiguo no son de la Cuarta Dinastía, no son macizas. La de Zoser está llena de galerías por todos los lados. Y la de Keops no es una excepción, para nada. Hay muchas galerías y dos grandes cámaras, la del rey y la de la reina. Una de las galerías es monumental, es muy famosa, tiene 47 metros de longitud y 8 metros de altura, y conforme va subiendo la pared, se va estrechando. Por lo tanto, forma una falsa bóveda, es una falsa bóveda por aproximación de hiladas. Un recurso que se utilizaba de vez en cuando en la en algunos monumentos de la antigüedad. Lo tenemos también, por ejemplo, en el palacio de Agamenón, en Micenas. Bien, esta pirámide tiene dos accesos. Uno está hecho con la construcción de la pirámide, para meter el cuerpo del faraón una vez hubiese muerto, y el otro más abajo, que abrieron en el siglo IX los califas abasíes. Y os preguntaréis, ¿para qué? Bueno, pues entraron porque creían que dentro había tesoros ocultos. Claro, llegaron al Cairo, vieron aquello y dijeron, eso tiene que estar lleno de tesoros, se lo contaría a alguien. Y claro, a verlos los hubo, pero en el siglo IX después de Cristo, hacía mucho tiempo que habían sido saqueados, porque en las pirámides, en ninguna pirámide se ha encontrado nada, ni momias, ni tesoros, ni nada por el estilo. Bueno, sí momias algunas, pero no se ha encontrado nada de valor, quiero decir, de oro, de plata, de joyas y demás. Las pirámides fueron saqueadas no ya en nuestro tiempo, por supuesto que no, tampoco la Edad Media, ni en la Edad Moderna, las pirámides fueron saqueadas en el Imperio Nuevo, es decir, unos cientos de años después. Lo que no se llevaron fue el sarcófago de piedra del faraón Keops, que ahí sigue la Cámara Real, que por lo demás es de una gran austeridad, no tiene un solo elemento decorativo, al menos tal y como ha llegado hasta nosotros, no sé si lo tendría en su momento. Vamos, nada que ver con las tumbas del Imperio Nuevo, en el Valle de los Reyes, que son un festival de frescos y de relieves policromados sobre las paredes. En el Imperio Antiguo esto de la decoración se lo cuidaban mucho más que le hicieron posteriormente, lo desconocemos por qué, pero según algunos historiadores las palabras para realizar el tránsito a la otra vida no se las ponían en la pared, aunque luego posteriormente empezaron a hacerlo, pero por lo menos en la de Keops no aparece porque los sacerdotes se encargaban de leerlo, y con eso en principio les bastaba. Junto a la de Keops se encontraba la de Kefren, que era el hijo de Keops que quiso emular a su padre construyendo una pirámide tan alta como la suya. Y algo más esbelta, porque la de Kefren tiene una base de solo 215 metros. El ángulo de la de Keops es de 51 grados y la de Kefren de 53 grados. La de Kefren mide 136 metros, aunque en origen era como la del padre, era de 146 metros, pero pues la parte de arriba ha sido un poco desmochada. Pero al vista desde lejos parece más alta, incluso hoy, porque se levantó sobre un terreno ligeramente más elevado. Donde aplanaron el terreno estaba el dentro de la misma meseta de guiza, un poquito más elevado, unos pocos metros más elevado lo suficiente, como para que dependiendo de la perspectiva que tomemos la veamos un poco más alta y eso dé lugar a ciertas equivocaciones, especialmente para los que no conocen las pirámides. Cuando señalan, esa es la de Keops, ¿no? Como es la gran pirámide. Y no, es la de Kefren. Bien, en esta encontramos que la técnica de construir pirámides estaba ya muy depurada. La de Kefren, de hecho, como os he comentado antes, mantiene aún parte del revestimiento en su parte superior, cerca del vértice, lo que la hace además inconfundible. De las tres que hay en guiza, es la única que lo tiene. Por dentro, eso sí, es más sencilla que la de Keops. Solo tiene un par de galerías y una sola cámara. Eso sí, perfectamente alineada bajo el vértice de la pirámide. En esta, aparte de la pirámide, en esta de Keops, hay un elemento que es mundialmente famoso, tanto como las pirámides. Me refiero a la esfinge, la famosísima esfinge de guiza, que se levantó frente a la propia pirámide junto al Nilo, dentro del complejo funerario que acompañaba a todas las pirámides. A estos complejos se les conoce con el nombre genérico de templos del valle, porque se ponían, se colocaban, se construían frente a la pirámide, pero ya hacia la ribera del río. Hacía un templo pegado más cerca del río, no necesariamente pegado, luego una calzada que conducía a ambos, y al pie de la pirámide otro templo. Y estaba todo pensado para el día del entierro del emperador. Y luego, posteriormente, esos templos, pues, como es lógico, se utilizaban para rendir culto al emperador, porque era dios en vida, pero también dios una vez se había muerto. De manera que la pirámide no solo consistía en construir la pirámide, sino todo lo que le rodeaba. Es más, si miramos la necrópolis de guiza, por ejemplo, está todo lleno de cementerios, y está todo lleno de más tabas, de tumbas. Los arqueólogos, cada vez que echan ahí la piqueta, empiezan a salir cosas. El templo del valle de la pirámide de Kefren, de hecho, es el mejor conservado de Egipto. Si habéis estado por ahí, lo recordaréis, porque quedó cubierto por la arena, y luego, además, pues, tuvo la suerte de que no se construyó sobre él, empleando sus piedras para otros edificios. En el templo del valle de Keops se construyó un pueblo encima, de tal manera que, aunque quisiésemos encontrarlo, pues, tendríamos que demoler ese pueblo, y todo lo más que se encontraría debajo serían los cimientos. En cambio, en el templo del valle de la de Kefren, si están los muros, están, de hecho, bien conservado, y al lado del templo está la esguince, la esfinge, perdón, que es, pues, el monumento más, yo creo que, desde luego, es la esfinge más famosa del mundo, pero es uno de los monumentos más famosos de todo Egipto. Cada vez que mostramos en una fotografía al Antiguo Egipto, pues, se suele sacar el fotógrafo la esfinge al lado de la pirámide o con la pirámide de fondo. Los templos del Antiguo Egipto, bueno, y los de la Antigua Roma y la Antigua Grecia, sirvieron como canteras para construcciones posteriores. Esto hoy en el mundo se construye sobre sí mismo. Las pirámides también fueron canteras para construcciones posteriores, pero, claro, ahí había mucha piedra, muchísima. Para que os hagáis una idea, la pirámide de Keops tiene unos dos millones y medio de bloques de piedra. Claro, calculad, en 20 años, si se construyó en 20 años, que es lo que se estima, y tiene dos millones, creo que son dos millones trescientos o dos millones cuatrocientos mil bloques de piedra, esto significa que tuvieron que estar trabajando a tres turnos, poniendo un bloque cada diez minutos, más o menos, cinco o diez minutos, colocando un bloque en la pirámide para que les saliese, para que el faraón la viese terminada en esos 20 años. Estamos hablando de una cantidad de piedra ingente, dos millones y pico de bloques de la de Keops, la de Kefren, que es de un tamaño parecido, pues tiene aproximadamente los mismos. De manera que cuando empezaron a quitarles piedras, que les han quitado muchas a lo largo de los últimos milenios, pues no le hicieron un roto especialmente grande, porque había mucho de dónde sacar. No sucede así con los con los templos. Es decir, los templos pues tenían mucha menos piedra. En el momento en que se ponían los aldeanos de las cercanías a tomar piedra de ese templo, un templo ya abandonado, pues se quedaban sin templo en una generación. No sucedió así con las pirámides de Giza, y esa es una de las razones por las que han llegado hasta nosotros en una condición más o menos aceptable, lo cual nos podemos felicitar. De hecho, están en peor estado todas las pequeñas pirámides que rodean a las grandes y que se destinaban a las reinas, o a quienes el faraón concedía el don de la inmortalidad, y por lo tanto el privilegio de enterrarse en una pirámide, que las propias pirámides grandes. Estas pirámides eran, si algún aldeano quería ir a por piedra, pues iba antes a por una pirámide pequeña, que era más accesible que las grandes. Estas pequeñas pirámides auxiliares son muy visibles en la pirámide de Micerino, que es la más pequeña de las tres. Este era hijo de Kefren y el autor de esta tercera pirámide, o al menos el que la encargó. Es la más pequeña de todas, con gran diferencia además, mide sólo 65 metros de altura y por lo tanto dispone de una sola galería. No hay mucho espacio donde construir, aunque ojo, en la de Zosar se construyeron un montón de galerías en aproximadamente el mismo espacio. Tiene sólo una galería y una cámara subterránea. La pirámide de Micerino es la hermana pobre de Giza, pero es la única que se ha intentado demoler. Porque aunque os parezca increíble, en el pasado se intentaron demoler las pirámides. Hubo un tipo al que se le ocurrió demoler las pirámides. En el siglo XII, el sultán Ayubí de Egipto, Al-Aziz Uthman, ordenó demoler las pirámides, porque aquello le parecía una cosa de infieles. Y pensó que no, que no podían estar ahí. Además, como las bellas del Cairo, pues les sentó mal y envió a una partida de obreros para que fuesen desmantelándolas. Sí que se pusieron a ello, pero claro, pronto descubrieron lo que os decía antes, que había mucha piedra, que demoler una pirámide era tan trabajoso como había sido 4.000 años antes construirla. Y los sultanes Ayubíes no tenían tantos recursos como los faraones de la Cuarta Dinastía. Les hubiese hecho falta lo mismo 10.000, 20.000 o 30.000 personas trabajando durante 10 o 20 años. Y eso, evidentemente, afortunadamente, Al-Aziz Uthman no lo tenían. De tal manera que estuvieron durante meses sacando piedra de la de Micerino. Escogieron primero la pequeña, yo creo que para utilizarla como campo de pruebas y luego ya desmontaría las otras dos. Pero vamos, al ver que eran muy pesadas y difíciles de desplazar, se les caerían sobre la arena y se hundirían. En fin, no quiero ni pensar los sinsabores que pasaron allí. El grupo este de operarios que envió el sultán para desmontar la pirámide de Micerino, pues nada, lo dejaron por imposible. El testigo del destrozo sigue grabado todavía en la pirámide, la cara norte concretamente de la pirámide de Micerino. Hay una franja, un agujero, una herida de unos 20 metros de alto aproximadamente tiene, que no tiene piedras y se puede ver. Si buscáis en internet la pirámide de Micerino, Bencaure también es como se llama oficialmente. Lo que pasa es que el nombre lo hemos traído del griego que era Mikerinos y yo es el que he conocido desde niño. De tal manera que encontraréis, por ejemplo, que la de Keops también la llaman la de Jufú, la de Kefren, la de Jafra, pero vamos, los nombres tradicionales en español por lo menos han sido esos tres y son los que prefiero utilizar yo para que nos entendamos todos. Bien, esta de Micerino es la última pirámide de la cuarta dinastía y luego ya a partir de la quinta el poder del faraón pues se conoce que fue erosionándose. Según comentan los egiptólogos se lo fue erosionando la casta sacerdotal que fueron ganando cada vez más influencia y eso evidentemente pues imposibilitó que se llevasen a cabo grandes obras como la de las pirámides, las grandes pirámides de los reinados de Seneferu, de Keops o de Kefren. En el de Micerino los problemas ya debieron haber empezado porque su pirámide es la mitad que la de su padre, la de su abuelo y la de su bisabuelo y además en los sillares inferiores se aprecia cómo están a medio terminar. No lo sabemos, quizá la pirámide nunca se terminó y se hizo a propósito además, quizá murió el faraón antes de que se terminase, se realizaron las exequias así de prisa y corriendo y ya se dejó como estaba. Vamos que no lo sabemos a ciencia cierta pero no es muy difícil adivinar que las cosas en el reinado de Micerino no marchaban del todo bien. Aún así a pesar de que como os decía antes las cosas no andaban del todo bien ya desde tiempos de Micerino se siguieron levantando pirámides y además se siguieron levantando durante varios siglos pero no todas han llegado hasta nosotros o han llegado algunas en muy mal estado. Algunas como la del faraón Teti que es de la sexta dinastía, está hasta la necrópolis de Sakharam, más parecen colinas naturales que pirámides. Otras se quedaron sin terminar como la del faraón Amenenhat IV, otras como la de Neferere que está hasta la necrópolis de Abusir, son simples montones de piedras que parecen cualquier cosa menos una pirámide. Aquí hay una reflexión que os hago muy deprisa, supongo que conoceréis que hay una, bueno iba a llamarlo hipótesis, es una locura más que una hipótesis, que fueron los extraterrestres los que construyeron las pirámides. Siempre nos enseñan las de Giza, nos ponen, nos dan unas unas razones generalmente descabelladas, ser imposible, los hombres no pueden cargar tanto y cómo se hicieron, la rampa. Bueno, otra de las preguntas que nos tendremos que hacer es cómo se hicieron pirámides grandes como la de Kefren, no la de Keops, esta os la respondo ahora, aunque os la respondo con un interrogante porque realmente no lo sabemos del todo. Pero bueno, volviendo sobre lo de los extraterrestres. Bien, vale, pues hicieron las de Giza, que son obras maestras, pero el resto, en un país en el que hay 160 pirámides, se hicieron las 160. Si las hicieron, la mayor parte de ellas están derruidas, así que estos extraterrestres resultaron ser un poquito chapuceros, porque hicieron la mayor parte de ellas mal. Y luego respecto a cómo se habían hecho las grandes, la gran pirámide, por ejemplo, aquí sí que hay un debate, y además un debate desde hace por lo menos tres o cuatro siglos, yo creo, que vienen debatiendo los historiadores, los arqueólogos, sobre cómo se hizo aquella pirámide. Hay tres tesis fundamentales. La primera es que se hizo con una rampa, una rampa que se extendía a lo largo y que fueron, bueno, pues subiendo las piedras por esa rampa. Pero claro, se ha tenido un problema y es que hubiera supuesto una rampa larguísima para mantener la misma pendiente. Vamos, que al final construir la rampa hubiera sido más laborioso que construir la propia pirámide. Se hubiera necesitado más piedra o más adobe para la rampa que para la propia pirámide. Luego hay otra que es muy famosa, también la veréis dibujada, que es la rampa así como de caracol, que se abraza a la pirámide. Esa también tiene otro problema añadido y es pues lo mismo, que supondría muchísimo esfuerzo. La tercera, es decir, muchísimo esfuerzo para poder construir primero la rampa. Hay algunos que aseguran que fue así y otros, en cambio, la han criticado. Luego hay una tercera, que esta es bastante plausible, y es que se hizo la primera parte de la pirámide, la mitad más o menos se hizo con una rampa, una rampa normal, y a partir de ahí lo utilizaron grúas. Pero claro, los egipcios en principio no tenían grúas, no la conocían, ya os he dicho que no conocían la rueda. Pero sí tenían un tipo de grúa con el que sacaban, no era propiamente una grúa, un balancín con el que sacaban y siguen sacando agua del nilo, de los canales. Es decir, es un palo de madera con otro palo encima que oscila, que pendula sobre ese palo y un cubo en un extremo y un contrapeso en el otro. Bien, eso debidamente redimensionado podrían haberlo utilizado en la parte de arriba, una vez hubieran cubierto la primera mitad de la pirámide, para ir colocando con esos balancines, ir colocando las piedras. De nuevo, es una hipótesis, no lo sabemos, ni seguramente lo sabremos nunca, porque los egipcios que nos dejaron otras cosas, no nos dejaron la manera en la que construyeron sus propias pirámides. Pero bueno, volviendo a las pirámides posteriores, a las de Micerino, ya os he dicho que algunas parecen montones de piedras, o directamente colinas naturales. Está, por ejemplo, de Teti, no tenéis más que buscarla en internet y os preguntaréis si realmente es una pirámide o es eso, o es una colina que estaba allí. Luego hay otra, la de Neferir Karem, esta también está en Abusir, que se mantiene algo mejor, pero más se parece a la de Zoser que a la de Giza, lo que demuestra que habían ido hacia atrás. Parece una pirámide escalonada, no lo fue, lo que pasa es que la parte lisa se vino abajo, se derrumbó. En Abusir se encontraron a finales del siglo XIX unos rollos de papiro, bien conservados, gracias a las condiciones secas del desierto, en los que en estos papiros se detallan los ritos funerarios de la época. Que esto ha servido tanto a los arqueólogos como a los historiadores para entender la función de todos esos complejos funerarios adyacentes de los que os hablaba antes. Claro, aquí vaya una cosa por la otra, la pirámide no se conserva bien, pero a cambio se encontraron todos estos papiros. Muchas veces es más útil un simple texto que varias toneladas de piedras, os lo aseguro, bastante a menudo. De hecho, se buscan las piedras cuando no se puede encontrar texto. Si el antiguo no os lo ha podido decir él personalmente, en su lengua, es mucho mejor que tenerlo que adivinar a través de unas piedras o de unos restos. Pero vamos, aunque las pirámides eran más pequeñas, y ya todas son muchas más pequeñas, no se volvieron a hacer pirámides como la de Keops, y hechas además con recursos mucho más pobres, se siguieron construyendo durante mucho tiempo, hasta el final del imperio antiguo. Durante el llamado primer periodo intermedio, en esta época el país se fragmentó en diferentes señoríos o nomos, que es como se llamaba en el antiguo Egipto, y durante el imperio medio también se construyeron pirámides. El imperio medio duró tres siglos y esto ya cerró. El imperio medio cierra el periodo de construcción de pirámides. La última pirámide en ser construida fue encargada por un tipo llamado, un faraón llamado Amosís I. Este fue el fundador de la dinastía XVIII, la primera del imperio nuevo. Esta está en la necrópolis de Avidos y es algo muy sencillo, es una pirámide muy sencilla, es una despedida no precisamente con petardos y fuegos artificiales, todo lo contrario. Se hizo con adobe, con algunos elementos en piedra, claro está, y en su momento no pasaba de los 40 metros. Es decir, a Zoser le hubiese avergonzado ver que sus sucesores estaban construyendo pirámides de tan bajo nivel. Vamos, 40 metros de altura, casi nada. Les hubiera parecido nada. Bueno, a Keops o a Kefren le hubieran parecido, bueno, no digamos ya a Seneferu, le hubiese parecido aquello un insulto. Hoy de hecho no tiene 40 metros, hoy tiene 10, parece de hecho un montón de escombros más que una pirámide. Amosís I ni siquiera se enterró en ella. Al parecer era un simple cenotafio en memoria del faraón. Fue levantada esta última en torno al año 1500-1600 antes de Cristo. Para entonces, pues como os decía al principio, habían pasado ya pues mil años de aquella primera pirámide escalonada de Zoser. Esta de Amosís fue la última y no sabemos por qué dejaron de hacerlas. Tenemos ni idea, porque los faraones podemos imaginarlo, eso sí, pero tampoco nos lo dejaron por escrito. En este caso, la especulación creo que es bastante ajustada. Los faraones del Imperio Nuevo prefirieron enterrarse en tumbas excavadas en la roca. Además, la capital pasó de Memphis, que estaba cerca donde está el Cairo hoy en día, al curso medio del Nilo, en la ciudad de Tebas, y allí descubrieron un valle, un valle sin río, porque un valle allá en el desierto, llamado valle, posteriormente se le llamó el valle de los reyes, con unas rocas estupendas para ser excavadas, incluso una montaña en forma de pirámide, cual, esto juntaba lo mejor de ambos mundos. Ojo, eran tumbas secretas, a diferencia de la de Keops, por ejemplo, o las de Seneferu, que querían que lo viese todo el mundo. En este caso, había tal epidemia de saqueo sobre las tumbas reales, que pensaron los emperadores, perdón, los faraones del Imperio Nuevo, pensaron que lo mejor era esconder la tumba, enterrarse en tumbas ricamente ornamentadas por dentro, pero luego con una puertecita minúscula, y que nadie supiese quién estaba enterrado allí. Es decir, lugares mucho menos visibles, pero claro, bastante más seguros. Donde sí volverían a construirse pirámides, como os dije al principio del programa, sería Nubia. Nubia es el actual Sudán, para que nos hagamos una idea. Esto es más allá de la quinta catarata del Nilo, a miles de kilómetros de Giza, en Meroe. Pero eso ya sería muchísimos siglos después, es decir, no hay una continuidad directa. Y os preguntaréis por qué se empezaron a construir pirámides en Nubia tan tarde. Bueno, pues fue porque la relación entre egipcios y Nubio fue siempre constante, les une el río, pues como hoy entre sudaneses y egipcios, aunque creo que estaban más relacionados entonces porque hoy el Nilo no es navegable, hay presas, pero en aquel entonces sí que lo era. De hecho, el oro que consumían los faraones, que era bastante, pues lo obtenían del Nubia, precisamente, del sur. Los nubios controlaban todas las rutas comerciales con el continente africano. La cosa es que en el Imperio Nuevo se conquista Nubia y luego posteriormente, siglos más tarde, son los nubios los que conquistan Egipto. Y durante un siglo gobiernan Egipto, son los famosos faraones nubios o los faraones negros. La cosa es que estas pirámides de Nubia son muy posteriores, son del siglo octavo antes de Cristo, de esa época de la conquista, es cuando empezaron a construirla. A veces sucede, muy a menudo sucede, especialmente cuando un pueblo más atrasado conquista a otro más avanzado, que los conquistados terminan siendo los conquistadores. En este caso fue de manual. Los nubios, que habían conseguido doblegar a los egipcios, terminaron pareciéndose a los egipcios y construyendo ya en su tierra los mismos templos, les copiaron la religión. Uno de los templos más famosos del antiguo Egipto, no del Egipto actual, el de Jebel Barcal, está en Sudán. Era un templo al dios Amon-Ra que decían que Amon-Ra había nacido ahí. Entonces bajaban los egipcios hasta ahí, los faraones lo tenían como tal. Y luego está Necrópolis, las necrópolis de Nubia, la de Meroe, que yo creo que el Meroe es la más famosa de todas. Esta está junto al Nilo, pero en su ribera derecha, no en su ribera izquierda. Como vemos, no todos se lo habían copiado. Hay varias decenas, bueno, diría que centenas, son no sé si 150 o 170 pirámides las que hay en Meroe. Y algunas están muy bien conservadas. Y ojo, y algunas que están derruidas se derruyeron en el siglo XIX por saqueadores de tesoros occidentales que llegaban hasta allí. Al parecer llegó un italiano. A principios del siglo XIX se encontró un pequeño tesoro, un tesorillo. Y esto lo contó de vuelta en Europa y a partir de ahí empezaron a dejarse caer un montón de aventureros franceses, británicos, etcétera. Y derruyeron estas pirámides que son de pequeño tamaño. Son bastante más pequeñas que las egipcias, por lo menos que las egipcias de la época dorada. Las pirámides de Meroe, estas Nubias, la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad hace ya unos años y los sudaneses pues tratan de convertirlas en un reclamo turístico. Pero claro, no hay aeropuerto cerca, ni hoteles, ni nada de lo que rodea las necrópolis egipcias, que son con diferencia, y además con bastante diferencia, los cementerios antiguos más estudiados y más visitados del mundo. Espero que haya sido de vuestro agrado este recorrido rápido que hemos hecho por las pirámides de Egipto. Es un tema que me habíais pedido en varias ocasiones y al final no sabía muy bien cómo engancharlo, cómo morderlo. Y bien, pues pensé que la mejor manera era atacarlo de un modo general. Un poco como hice con la historia de la guerra de los 100 años, haciendo un recorrido que nos permitiese ver a vista de pájaro, un periodo tan largo de mil años, pues que son más que 100, y bajando pues los puntos principales. Espero que os haya servido. Y si esto os invita a leer o a, qué sé yo, a viajar a Egipto, por ejemplo, que por cierto está barato ahora y además hace mejor tiempo que en España, pues mejor todavía. Bien, son unos monumentos fascinantes que han atrapado la imaginación de todos, bueno, de todos los que han pasado por ahí y los que lo han visto en fotografías desde siempre, desde los griegos, desde los antiguos griegos, a quien por cierto debemos la palabra pirámide. La palabra pirámide la tomamos de latín, pero los romanos del griego y viene de piramis, que a su vez proviene de pirós, que era un pastel de harina tradicional de la antigua Grecia, lo que apuntala la idea de las pirámides blancas. Cuando la vieron los griegos todavía estaban blancas, los antiguos griegos, de tal manera que se quedaron con eso, con el piramis, los pastelitos de harina, no sé si traducido de manera muy libre. Pues bien, desde los griegos hasta nosotros, hasta nuestros días, siguen atrapando la imaginación y muchas veces la fantasía desatada de muchos. Así que dejemos las pirámides atrás y vayamos con el contrasello. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Gustavo, un oyente colombiano que tiene una solicitud sobre la historia de Etiopía. Soy un colombiano que vive en Holanda y acabo de terminar de leer tu libro acerca de la historia criminal del comunismo. Y me pareció particularmente interesante el capítulo de la historia de Etiopía. Así que te quería pedir, si puedes hacer algún programa acerca de, bueno, toda la historia del siglo XX, de Haile Selassie en adelante, como para entender un poco más todo el contexto. Recuerdo muy bien lo del movimiento de We Are The World, We Are The Children, pero en esa época no tenía la más mínima idea de todo lo que había detrás. Así que me llamó particularmente la atención eso, como buen colofón ya hacia el final de tu maravilloso libro. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, Gustavo, yo tampoco sabía lo que había detrás de San Bruna, que fue tan mediática en su momento. Cuando yo era niño, pues evidentemente no tenía ni idea. Lo veía por la tele y, claro, me rompía el alma ver a esos niños de mi edad muriéndose de hambre. Fue muchos años después, leyendo cosas aquí y allá, cuando estudiaba la carrera. De hecho, era todavía no... Internet estaba en pañales. Había que ir a las bibliotecas a buscar bibliografía y no era nada fácil, te lo aseguro. Y, bueno, pues es cuando descubrí la verdadera historia. Tengo un artículo publicado, podéis encontrarlo en mi página web, en diazvillanueva.com, sobre esta historia de Mengistu y de la hambruna de Etiopía. Pero, bueno, cuando me enteré, pues me indigné y, pero pude ver, porque fue indignante aquello, pues lo había vivido en primera persona de niño, viéndolo por la televisión. Y no solo fue la hambruna, fue todo el experimento socialista que hizo Mengistu con el país, ojo con la inestimable ayuda de soviéticos, germanorientales y cubanos también. Aquello de 1983-1985, cuando fue la gran hambruna, fue una hambruna provocada, que costó la vida a cerca de un millón de personas. Y, además, luego provocó un éxodo masivo de refugiados. Ya ves tú, en uno de los países más fértiles de África, donde están las fuentes del Nilo Azul, el que ha dado de beber a Egipto durante milenios. Los etíopes, evidentemente, lo tienen muy presente esta historia. Hace cosa de dos o tres años, un lector, que había leído mi artículo, me escribió por correo para contarme que en Addis Abeba, que había estado en Addis Abeba, y, bueno, allí habían abierto un museo para recordar la hambruna de los años 80 y, en general, toda la época del terror rojo, que tuvo lugar a finales de los 70 y que dejó algo así como medio millón de muertos. Bien, seguimos con Adrián, que tiene dos cuestiones sobre el Imperio Bizantino. Hola, Fernando. Te quería hablar acerca del Imperio Bizantino. Primero, te quiero plantear dos cuestiones. La primera es, ¿qué opinas de que se le llame al Imperio Romano Oriental Imperio Bizantino? Si bien recuerdo, pues fue un francés de hace pocos siglos quien le puso esta forma, este nombre, y es que, según tengo entendido, los bizantinos, entre comillas, se consideraban a sí mismos como romanos. Eran romanos. Eran herederos del Imperio Romano Oriental. Es cierto que habían evolucionado, se habían cristianizado, habían evolucionado y seguido su propio camino, separándose de Roma y del papado y creando la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo, pero realmente eran herederos directos del Imperio Romano. No hubo ninguna interferencia ni ninguna interrupción en la línea de emperadores romanos. Es decir, no hay ninguna interferencia entre el primer Augusto y el último emperador, Constantino XI. Entonces, estos bizantinos se consideraban que eran la Romanía, según tengo entendido. La Romanía. Entonces, me gustaría preguntarte qué opinas de este imperio y por qué se le llama así. Si tiene alguna intención maliciosa o despectiva que se le llame Imperio Bizantino, para mí sí la tiene. Yo creo que se le debería de dar otro nombre, pero no Imperio Bizantino. Imperio Romano, Imperio Romano Oriental o Romanía o lo que fuera, pero Imperio Bizantino me parece casi un insulto. Y luego quería preguntarte qué opinas o qué te parece que hubiera pasado si no hubiera estado el Imperio Bizantino para frenar el avance árabe. En Europa Occidental se demostró que los nuevos reinos bárbaros no estaban preparados para detener a este enemigo. Los visigodos fueron barridos poco más, en cuestión de pocos años, por los árabes. Y realmente lo de Poitiers parece que fue poco más que una escaramuza y ya está. Si los árabes se lo hubieran tomado más en serio, de ir más allá de los Pirineos, quién sabe si hubieran podido reunir un ejército bastante poderoso como para plantear algún tipo de desafío contra los francos. Entonces, quería preguntarte eso. ¿Qué hubiera pasado si en vez del Imperio Romano Oriental lo que se hubieran encontrado los árabes fuera un montón de reinos bárbaros, débiles e inestables como los de Europa Occidental? Y quién sabe si hubieran llegado a los Balcanes. Bien, Adrián. Respecto a la primera cuestión, a ver, la primera vez que se emplea el término bizantino fue en el siglo XVI, cuando ya había pasado un siglo de la caída del Imperio Bizantino, propiamente dicho, de la caída de Constantinopla. Se fue en el siglo XVI, creo que a finales del siglo XVI, algo más de un siglo, cuando un humanista alemán, que se llamaba Jerónimus Wolf, publica un libro titulado Historia Bizantina, es decir, Historia de los Bizantinos. Y él toma el término de Bizancio, que era el nombre de la ciudad de Constantinopla, antes que Constantino se llevase la capital allí, en el siglo IV, era el nombre griego de aquella ciudad. El nombre ya se queda ahí, a través de lo de Javolf, y un siglo más tarde, en el siglo XVII, un historiador francés llamado Charles Dufresne, populariza el término con otro libro, que se llama Historia Bizantina. Igual, en este caso, Historia en general del Imperio Bizantino, no tanto de los bizantinos, que toman ya otros autores franceses, y de ahí ya pasa al resto de Europa. A ver, ellos no se llamaban a sí mismos bizantinos, sino romanos, romayoi, exactamente. En griego, romayoi, es decir, los romanos. Porque desde el siglo XIII, el Imperio Bizantino ya es básicamente un reino griego. Pero vamos, no sé, a mí me parece bien llamarlos así. No sé si les dejamos de llamar bizantinos, y pasamos a denominarlos romanos, pues ocasionaríamos una confusión con los romanos de Roma. Si hablamos del Imperio Romano, pues ¿cuál? Evidentemente, en la parte más antigua, sí diferenciamos entre oriental y occidental. Pero luego, creo yo que habría problemas serios. Y las palabras están para entenderse. No veo que sea humillante tampoco para ellos. No sé, el bizantino no es un nombre. Otra cosa es que, bueno, Occidente luego los despreciase a los bizantinos porque los consideraba unos derrotados. Pero siempre hubo rivalidad entre el occidente latino y el oriente griego. Pero vamos, que esto de llamar a los pueblos antiguos con nombres modernos es algo bastante habitual. Mira, hoy os he hablado del antiguo Egipto. Ellos no conocían el país con el nombre Egipto ni ninguna variante de ese nombre, sino por el de Kemet. Si viajásemos el tiempo a tiempos de, qué sé yo, de Seneferu, por ejemplo. ¿Usted dónde está? Pues usted tenía que estar en Kemet, que significa tierra negra por el limo de las inundaciones, de las crecidas del Nilo. En la Biblia, de la que se menciona a Egipto muchísimas veces, aparece consignado Egipto como Mitzarraim. Esto es el nombre que utilizaban los hebreos en aquella época. Nuestro Egipto viene del latín Aegyptus y este a su vez del griego Aegyptos. Por lo tanto, es humillante llamarles a Aegyptos, a Egipto. Bueno, y por cierto, en Árabe actualmente, Egipto se dice Mísar. O sea, que tampoco se parece. Así que Dios sabe cómo nos conocerán a nosotros nuestros descendientes de dentro de 3.000 años. Pero bueno, respecto a lo segundo, pues no tengo ni idea. Pero vamos, a ver, hubiesen entrado en Europa antes de lo que lo hicieron. No lo sé. Lo que yo ya desconozco es si la Europa cristiana del siglo VII hubiese resistido el embate. Ni idea, de verdad. La España cristiana lo resistió. Recuerda que aquí entra en el siglo VIII y tres siglos más tarde ya los han expulsado al sur del Tajo. En fin. Ojo, eso es la parte de la Hispania visigoda más pobre y más débil. Así que no sé qué hubiese sucedido cuando se las hubiesen tenido que ver con los ostrogodos, los burgundios o los francos. No sé. Simple historia ficción con la que a mí al menos no me gusta mucho perder el tiempo, si te soy sincero. Bien, ya terminamos. Vamos con Eduardo que nos trae otros dos posibles temas. Mi recomendación para la Contrahistoria sería la República de Cracovia y el Estado Monástico de los Tautones. A ver si te animas y escuchas esto. A ver, Eduardo, lo primero, lo de la República de Cracovia, no creo que dé para una Contrahistoria. No creo que no hay material suficiente. Aunque sí daría para un Contracorte. La República de Cracovia, para el que no lo sepa, esto fue un microestado, una ciudad-estado, protectorado realmente, creado en el Congreso de Viena en el año 1815 como ciudad libre, justo en el punto, en el vértice donde se juntaban los imperios ruso, austriaco y prusiano. Y se creó instancias de estos tres imperios. Tuvo una vida muy breve, de solo 30 años, hasta que en el año 1846 fue anexionada a Austria. Esto se la anexionaron porque no daba más que problemas. Allí tuvo lugar, tuvo como epicentro la revuelta polaca de Cracovia y bueno, al final, pues terminaron anexionándolo. Pero aún así, llevaba ya ocupada unos cuantos años por el ejército austriaco que se encargaba también de la seguridad. Quitando esto, el resto de su existencia fue muy tranquila. Por lo tanto, como ves, no hay mucha contrahistoria aquí. Respecto al estado de la Orden Teutónica, esto sí, esto tiene algo más de chicha, pero no sé hasta qué punto algo tan lejano como un estado medieval en el Mar Báltico puede ser de interés para el oyente hispano medio. A ver, para un comentario corto tipo un contracorte, pues sí que se podría hacer algo. Así que ya sabes, Eduardo, te preparas otro mensaje sobre esto de los caballeros teutónicos, introduciendo el tema, por supuesto, y yo hago un contracorte sobre ellos. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se termina la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, yo os emplazo a que volváis a la contrahistoria de la próxima semana que será el viernes y si queréis, pues, pasaros por la contraportada de mañana, yo estaré encantado encantado de teneros al otro lado. Pues eso, queridos amigos, hasta mañana. La contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás, pero, sobre todo, hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Díaz Villanueva Díaz Villanueva